Es el cráter G0 en el planeta Marte y ya mismo podremos conocerlo más de cerca, puesto que se trata de la próxima misión que tiene prevista la NASA con vehículo robotizado. El encargado de estudiarlo será el rover bajo la misión Mars 2020, ya que será ese año en el que aterrizará y lo hará aquí, dentro del círculo azul, que se trata de las colinas de arcos que tienen 500 metros de altura y son el borde del cráter G0. La línea blanca marca uno de los caminos que podría seguir el rover en sus primeros dos años para analizar los sedimentos del lago. Este agujero sísmico se formó cuando un objeto grande chocó contra el planeta rojo, excavando rocas desde lo profundo de la corteza marciana y exponiéndolas al borde, dando la oportunidad de estudiarlas. Esta investigación ayudará al objetivo principal de Mars 2020, que será averiguar si alguna vez existió vida en Marte a raíz del agua que se generó en el cráter. Hablamos en pasado porque hoy en día nuestro vecino es tan frío y seco en su superficie que no tiene la posibilidad de generar vida. Sin embargo, el lago que se creó hace miles de millones de años en este espacio tendría aguas termales por el propio impacto y no se descarta que hubiera seres vivos que quedaran registrados en el lodo y en la arena del fondo, que es lo que se estudiará.